Música 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 ¡CAPTER! ¡Que brujoso hay! Hoy voy a continuar con las series de labrosas ¡ELO! Esto va a ser el episodio 39 Si no me pasa de memoria Y voy a ir Con uno de mi Música ¡CAPTER! Bueno Vamos a ver que onda en esta partida Miren a que hora entro Minuto 2 Hijos de FEMIR PUTA La feconcha de la logra siempre Cagándome a dos manos Cuando será el día Que voy a tener una partida en Paz Verga Vamos a hacer el primer gank Aquí en bot No me importa nada que sea level 2 Vamos hijos de puta ¡CAPTER! VINarse la jugada Vamos No, no Pero miren ¿Pero dónde están los hijos de puta? ¿A donde? Bien 気 bien B Vas a cagar te y no me voy ... ¡FREEN KEEE! ¡Que ipad! ¿Que novedad? Vienen ahí Se va a morir la putita Se va a morir la putita Por un momento pensé que iba a ser Flash No, pero Fiora, salí Papá, te estoy diciendo hace falta Que va a ir para allá, Rammus Uy, la van a agarchar Y le pega a Rammus Dios, no quiero ni ver ya Como le fue a un penelordo Vas a cagar Kindred Se mueren esas putitas, se mueren Ay, no, 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 me va a matar, me va a matar Me va a matar, me va a matar No, no me vas a agarchar No me vas a agarchar Pija por culo El poder de un jaco pro El poder de Del mentor de Baker Vas a cagar, Kindred Me hago una carpita de mod Mirar, mirar, mirar la putita de Rammus Una, te pido Una, que agafes Parece que le encanta Y Farto, no sé Si le tendrían que dar un premio A cuantos Hawks y Fog Serían Millonarios, hijo de puta Vas a cagar, vi, vas a cagar Se aprovecharon el focus que me hacen No, 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 no No, Jammus No, Jammus Uy, para donde mierda me voy ahora Para donde mierda me voy Bien, 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 bien El pelotudo de Rammus Se llenó el culo de preguntas al verlo al costado Por eso es a fe ¿Qué hace el trash? ¿Qué es lo que hace el trash? ¿Qué hace maquiando? ¿Qué hace maquiando ahí? Espera, aquí voy a poner una caja No te vas a escapar, Rammus Y vuelve a dejar otro gancho Chupo pica del orto Pica por el culo ¡Verga! Y ahora lo que dice el veiga Ya te ganqué ¿Te acuerdas? Verga, estos hijos de puta madre Regresivos del orto Ay, a mi no, dice la figura No tiene cara la puta madre Al panteón Al veiga le digo Y bueno, pero no tenías maná No tenías nada No tiene cara Estos chupopijas del orto Mira, se hace no a tu dragón Por contestar a este hijo de mi puta El aire de la astucia con Shacko Me bufó Me bufó Este se bufa de las Ya me va a cagar el hijo de mi puta A ver, lo voy a gankear a la fio Ahora sí deja de llorar La puta madre Vas a cagar pantalón Vas a cagar No hay forma que te cae mi papá No Oh, esa caga como estaba Tampoco era Tampoco era necesario el flash ¿Qué hora? O sea, nos jodamos Después viene el Rammu Y le va a romper el orto Porque no tiene flash Por algo está dicho que dice Peor que prosa por la kill O peor que seguir un Shacko sin guarda invisible Da para que me sacas fan la puta madre Dice A ver, ¿quién? Ah, el Dresh está ahí Bueno, voy a seguir haciendo los lobos ¿Qué hace el Dresh? Quiere ayudar, claro Quiere servir de algo Mirá, mirá, mirá Ahí va el Rammu Y lo va a ganar el Charo Es peor Ahí va Ah, el de hoy No tiene flash No tiene flash Porque la hija de mi puta Tiró innecesariamente el flash Al azar Mmm, me van a agregar Charo Chupapijas Dale, dale La interna, la interna Papá, la interna Bueno Es más fácil escapar Que agafarse la interna puta también Oh, Dios Era más difícil Era más difícil el Rammu Que pegarle a uno No, Dresh No, Dresh Dios mío He visto personas mancas con Dresh Y se lo agachan a la Vega Se lo agachan a la Vega Mmm, me va a agachar a mí también Mmm, la puta madre La puta madre Se me laggeó Se me laggeó Se me laggeó ¿Qué dice el Veigar? ¿Qué? ¿Eh? ¿Qué es lo que dice el Veigar? ¿Qué es lo que dice? Dos míos de tres Dos míos de tres Pero mira ¿Qué hace la Tristana? Dios mío Este team Está totalmente desintegrado Ya No vayas a Veigar Chequear con tu cara Dios mío Este Veigar Es un peligro ¡Este Veigar Es un peligro! Voy a chequear con su cara Con nada de vida Ahí va la Fiora Ahí va la Fiora ¡Atención! Ahí está la Mujer Maravilla ¡Tira la Lintana para el grande! ¡No sé para qué! Ya con y con fe mata ¿Qué me está contando este tipo? Dios santo Dios santo No pero es que la ¡Vas a cagar Tiendra! ¡Vas a cagar! ¡Se va! ¡Es que tiene mucho escape! ¡La pupita del orto! ¡Y se va! ¡Y se va nomás! ¡No! ¡No, no llego! ¡No llego! ¡Y hermana! ¡No me da! Ya empezaron los bufos a hablarme ¿Qué hace el Tres? ¿Qué es lo que hace el Tres ahora? ¡Cuidado Tres! ¡Cuidado Tres! ¡No jodas! ¿Pero el Tres sabe? ¿O es consciente al menos Que la linterna no hace daño? Dios santo Este tipo no tiene idea ¡No tiene idea de cómo usar el Tres! Mientras tanto está haciendo el Blue Ahí el Veigar Le iría a zoar Pero se va a afectar Conociendo a estos niños fatas ¡Es que estoy muy puta! Me van a agarchar Me van a agarchar Se me hace Si creo que hay war No, no hay war No hay war A ver Vete clon A comprobar con tu cara No hay nadie Ahora cuando debería haber alguno No hay nadie ¡Bien! ¡Agafó uno al Tres! Cuando no era necesario Agafó un Chupapijas Impresentable esta gente Es impresionable esta gente Otra vez Efe Ya no hay ninguna novedad Encima no me digas Que la Fiora Está AFK ¡Oh bueno! ¿Pero qué es lo que hace Veigar? ¡Ves Veigar Isla Virgenes! Yo no puedo creer lo que ha... ¡Ves Tim! ¡Ves Tim! ¡Ves Tim! ¡Uy Dios! La Fiora también Que le encanta Que le abran a los gente ¡Para Veigar! ¡Con estos Tim! Ahí cae el patio No sé La verdad que no sé Parece que quería que le vieran a la chota Cayendo la río Porque fue innecesaria La diera a su Fender Ahora se van a agarchar a Tristana No, a mí no A mí no hijos de puta ¡A mí no! Ya con no sirves de nada Dice Veigar A veces me pregunto ¿Cómo es que estos tipos Hablan? O sea ¿Cómo escriben? ¿Cómo miran a pantalla? Porque la verdad es que no tienen nada No tienen nada para decir estas cosas O sea, cagado, Veigar Vas a cagar Ahí me van a agarchar a mí Me van a agarchar a mí No voy a salir del círculo No voy a salir del círculo ¡Friki! ¡Viene ahí! A ver, a ver Si le alcanzamos a la B No se va a la chupopija ¡Se va a la mierda! El Vader Feidió su mal El Thresh No mete una Q Y Feidla web Bueno, por fin Alguien con conciencia Con cabeza Alguien con mente Alguien con personalidad propia Porque la verdad Que estos parecen Unos bots Nivel básico No intermedio De LOL Nivel básico De los hijos de su mil puta La verdad es que Los bots Feían menos Que estos Más agresivos del orto Chupapijas Van a agarchárselo Van a agarchar La Thresh Está se fijando mucho Pero todo viene ahí ¡Oh, Dios! Lo que pega Soriana Lo que pega Soriana Va a sacar a Erika De puta ¡Friki! Me pregunto a veces Si seré como Como la especie Del Del Acabé que dice Thresh y Shaco Son inútiles No, encima no dijo Inútiles Dijo útiles O sea No sé si soy útil O soy inútil ¡Chavap! Vas a cagar Tidre Vas a cagar Se mueren Hija de puta Se muere Se muere Se muere No te puedo creer En lojete que tiene No te puedo creer En lojete que tiene ¡Oh, no, 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 no! ¡Qué lojete que tiene! ¡Dios mío! No llego, no llego, no llego Decima ¡Ese es el Dracu! ¡Qué culo que tiene! ¡Dios mío! ¡Qué culo que tiene! Hicieron el dragón ¿A qué bien de la fiora? ¿A qué? ¡Viene la fiora! Pero Pantio Papá No seas pelotudo ¿Cómo vas a seguir un chaco? ¿Por qué me crucé a la Diana? ¡Virga! ¡Cuidado! ¡Ay! La fiora se quedó plantada Como chupapijas El Flash ¡El Flash! ¿Te ves Flash? ¡El Flash es real! ¡Es realísimos! ¡Flash! ¡Vas a cagar, Tidre! ¡Vas a cagar! ¡Mi de tu ulti te va a salvar, putito! ¡Se muere! ¡Se muere! ¡Se muere, hija fritil! ¡Dios mío! ¡4, 1, 7! ¡Tan mal no estoy! Pero bueno Para el Veigar Soy el peor troll De la historia Del Cerber Lass ¡Uy Dios, este chaco! ¡Uy Dios, este chaco! ¡Ay! ¡Se me laggeo! ¡Se me laggeo! A ver si agazo la... ¡Ay! ¡Trash! ¡Hijo de femil puta! ¡Trash! ¡Hijo de femil puta! Se piensa... ¡Pero Trash! Se piensa que con... ¡Con el gancho! ¡Me va a agarrar para salvarme! ¡Escima se me desconectó la puta madre! ¡Escima se me desconectó! ¡Lo único que me faltaba! ¡Ya! O sea... ¡Ya siguió! ¡Sí! ¡La larga sonó a full! ¡Sonó tanto a full! ¡Están con todo! ¡Porque no quieren que llegue a planta Antes de que termine la season! ¡Vas a cagar! ¡Oriana pica por el culo! ¡Igual shot! ¡A ver si alguno me ayuda! ¡A ver si alguno me ayuda! ¡Se quedan guiando todos! ¡A ver qué onda! ¡A ver si... ¡Si no sé! ¡Si puedo hacer un pentakill! ¡Se van a tirar este inhibidor también! ¡Vas a cagar! ¡Kindre! ¡Vas a cagar! ¡Se muere! ¡Se muere! ¡Kindre! ¡Pero no sé! La verdad es que no veo yo ser un troll Pero bueno Anda también a conocer la mentalidad de estos 5 de ping Encima se me laguea Encima se me laguea Porque encima no es el ping Tengo un 93 de ping O sea, para mí es jugar con 5 de ping Y se me laguea ¡Se me laguea! ¡Ah no! ¡Ah no! Y encima el ping no me sube Ese server que está cayendo Es el fiocha No conforme a los 3 sol que me envía ¡Me me tira el server en la mierda! ¡Es que se pasa ya! ¡Se pasa! ¡Se van al calejo todos! ¡No sé si disimulo! ¡Disimula, Fiot! ¡Disimula! ¡Dios mío! ¡Me viene cagando! ¡Me viene cagando! ¡Ustedes fueron testigos de cómo me cagaron A niveles galácticos A proporciones bíblicas A niveles cósmicos La Vía Láctea se queda corta Al lado de estos troleos ¡Para! ¡Dicídenme que soy un troll! ¡No tienen cara a estos hijos de mi puta! ¡Dicídenme que soy un inútil! ¡Cuándo a la fiocha! ¡No podía feriar más Porque ya no le damos el cabrón! ¡Ega! ¡Indisimposible lo informa de ganar! ¡O sea, no voy a subir a plata, fio! ¡Pero pará! ¡Disimula un poco ya! ¡O sea, ya sé que se está haciendo insostenible En la pentina ¡Pero aprojá, fio! ¡Esto fue todo cierto! ¡Se despide! ¡Era comandante de su auto-públicas! ¡Bárbaro de campo! ¡Ay! ¡Cao! ¡Ay! ¡Ay! Gracias.